Se siguen conociendo cifras de la cantidad de mujeres que murieron en lo que va del año 2019, la cantidad de femicidios. Cuatro mujeres, de hecho, en el último fin de semana. 235 en el año. Víctimas, mujeres de manos asesinas de hombres. Nos vamos a Chascomús por este otro caso que también nos tiene en vilo. Hemos conocido las imágenes hace un ratito. Sebastián Domenech trabaja ahora en la Fiscalía. Hola, Sebastián. Así es, Sergio. Estamos aquí en la puerta de la Fiscalía. ¿Por qué la doctora Bertoletti, que nos va a recibir en minutos nada más, para explicarnos un poco también, bueno, esto que acabamos de ver antes, las imágenes de las cámaras de seguridad, qué importancia tiene, que son, es mucha, en realidad la importancia que tiene esta imagen, porque nos aclara un poco lo que decíamos antes, esto de cómo fue el trayecto, de qué manera ella finalmente fue llevada hasta la casa donde terminó siendo asesinada, lamentablemente, y su cuerpo enterrado por este hombre que está detenido. Vamos a ver cómo sigue la investigación, porque ayer conocimos también que se negó a declarar este hombre en su indagatoria, y bueno, todavía no está descartada la posibilidad de, tal vez, cómplices en esta historia lamentable, y entonces ahí desde la familia y los amigos de Nabila acusan o señalan, por lo menos bajo sospecha, a la mujer, a la novia del imputado, pero la verdad es que todavía no hay ninguna prueba contra esta mujer. Bueno, estas cámaras entonces que mostraban el trayecto en la moto con este hombre, con esta mujer, con la adolescente, con la víctima, con Nabila, en Dolores y Perón, por ejemplo, se los ve cómo van cruzando con la moto, él había llegado, ella había llegado a la casa del hombre con el remis, al remisero lo habíamos escuchado también un testimonio muy importante, pero faltaba la cámara y faltaba entonces establecer de qué manera la había llevado. No está claro todavía si la convenció con el tema del dinero que ella aparentemente le estaba exigiendo, bueno, eso es otra de las preguntas que le vamos a hacer a la fiscal, si es que este hombre pudo decir algo en la informalidad, ¿no?, al momento de su arresto, pero por lo menos ahí puede conocerse el dato de qué es lo que, con qué excusa él la llevó a ella a la casa quinta, donde también la propietaria de esa vivienda fue otra pieza fundamental para terminar de, a ver, cerrar el caso no, pero sí redondearlo y aclarar muchos puntos en cuanto a cómo fue el ataque y quién es el autor material derecho, obviamente este hombre de 56 años. O sea, digamos, a Nabila la lleva un remis desde su casa hasta la casa de este hombre, ¿no?, hasta la casa del presunto asesino. Exactamente. Desde la casa del presunto asesino, ¿cuánto tiempo demora ella, se ha establecido eso, en haber llegado a la casa y en salir en la bolsito? Sí, no con exactitud, pero estamos hablando de las 18.30, por ejemplo, 18, 18.30 ya sale de su propia vivienda y después, un ratito después nada más, calculamos que 19, 19.30 ya se da la desconexión del teléfono celular, con lo cual se entiende que apenas llegó a la casa, a los minutos nada más, finalmente termina yendo a la casa quinta. Se ve, por eso te digo lo de la hora, porque 19.30, le vamos a preguntar, no sé si está, anda Matías por acá, pero 19.30 parece que ya es de tarde noche, o sea, ya está oscuro, y ahí se ve con claridad, digamos, la imagen, como que está cayendo el solcito, es decir, sería antes. Es cierto. Sí, 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 es cierto. Es todo muy rápido, seguramente ese trayecto, bueno, eso nos va a aclarar también la fiscal, porque esto ya está claro, para los peritos que estuvieron analizando el centro de monitoreo, las cámaras. Igual debe estar ahora la cámara, me imagino, ¿no? Nosotros no la tenemos acá, pero debe estar la hora. A ver, ahora vamos a ver. Sí, además con el tema del teléfono, que el aparato no fue encontrado, pero con el tema de las llamadas y la antena y la conexión, se puede establecer con precisión el horario, por lo menos en que ella se va de la casa, y después el aparato no apareció, finalmente el teléfono celular no fue secuestrado de la víctima, pero ya tienen todo claro. Lo que no está claro es la data de la muerte, es decir, cuando se produce el homicidio en la casa quinta, pero se cree que obviamente es esa misma noche del martes. Seba, vos mencionaste a la pareja de este hombre. ¿Qué vínculo tendría o qué tipo de participación? Bueno, por ahora nada, por ahora en cuanto al hecho no hay absolutamente nada en cuanto a pruebas. Pero bueno, la fiscal misma decía, no podemos descartarlo, porque ella con la relación que tenía con este hombre, tal vez los movimientos y lo que hizo en los últimos días debería saberlo, y tal vez sospechaba de él mismo, ella, la novia, podría haber sospechado de esta persona. Si fue encubridora o si participó del crimen, no se sabe. Creen que no materialmente en el crimen, en el hecho, y que tal vez tenía el dato y sospechaba del hombre, y tal vez no llamó a la policía, lo que sí hizo la dueña de la casa. Ahí se consigue el dato. Serían cerca, un poquito antes de las 6 y 30, en la tarde que ella está, se supone, porque no se la ve con claridad, siendo trasladada en la moto de este hombre. O sea, ahí se ve medio, se ve una persona atrás, hay una persona con casco adelante y otra persona atrás que lo abraza, ¿no? 6 y 30 en la tarde, es decir, prácticamente llegó a la casa de este hombre y enseguida se subieron a la moto, no estuvieron ni una hora. Totalmente, cierra perfecto todo, entonces fue todo casi en el mismo momento, llega a la casa del hombre, se suben a la moto, se van, veremos cuál es el pretexto que usó este hombre, pero sí, fíjate cómo con las cámaras incluso y el teléfono, lo que decía lo de las antenas, se va aclarando todo.